Hola, ¿cómo están? Me llamo David Villarreal y soy un actor profesional de teatro. Y hoy estoy aquí para recomendarles un libro para leer. Como podrán ver, tengo una pequeña biblioteca en la que tengo libros de teatro, libros de cine, libros de arte, libros de psicología, de filosofía y de literatura en general. Pero el género que más me gusta a mí es el género de la fantasía y el terror. Autores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Stephen King, entre muchos otros. Y justamente el libro que les quiero recomendar es un libro de misterio, suspenso y terror. La casa en el confín de la tierra, de W. Hopp Hudson. Hudson es un autor inglés nacido en 1875 y muerto en 1918. Es decir, vivió 43 años a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se le considera el primer autor de terror del siglo XX. La novela de Hudson es muy interesante. Nos narra la historia de dos amigos que se van a viajar a Irlanda de vacaciones. Se van a una comunidad apartada. Y allí encuentran una cabaña cercana a un río, una cabaña abandonada, en donde deciden pasar sus vacaciones. Y estando allí encuentran un extraño manuscrito que comienzan a leer y descubren la historia de un viejo solitario que vivía en esa cabaña. Un hombre que empieza a tener extrañas experiencias, situaciones muy raras, criaturas que se aparecen, portales a otras dimensiones que se abren. El tiempo se empieza a distorsionar, empieza a perder su relación con la realidad. Y bueno, no les cuento más, esperando que se animen ustedes a leerlo. Como ven, es un libro pequeño, no es un gran libro. Es muy fácil de leer. La narrativa de este autor es muy fluida, muy accesible. Porque podemos comenzar a leerlo con mucha facilidad y nos va conduciendo de principio a fin sin que nos demos cuenta. Podemos comenzar a leerlo y nos cuesta trabajo soltar el libro. Así que si les gustan las historias de terror, las películas de miedo, este es un libro que les recomiendo muchísimo. Estoy seguro que les va a gustar mucho. Si no tienen la costumbre de leer, hagan el esfuerzo, hagan el intento. 15 minutos que le dediquen al día, 20 minutos, 30 minutos. Van a ver que poco a poco, conforme adquieran el hábito, este los va a llevar a buscar leer más y más. Y eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su percepción de la vida, su manera de expresarse y entender muchas cosas de las que pasan en este mundo. Pues los dejo por ahora, espero que se interesen en La Casa en el Confín de la Tierra, de W. Hop Hudson. Muy buen libro, a mí me encanta, lo he releído varias veces. Y espero volver a verlos pronto por este sitio. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias.